Ya empezó el timer arriba, ¿no? Ya. A ver, una, una, una... ¡Cantamos las mañanitas! ¡Le cantaban regales! ¡Fue por cierto, cumpleaños! ¡Que las cantamos aquí! ¡Despierta! ¡Pinto pinche chueco, despierta! ¡Vean que ya amaneció! ¡Pinche juez! ¡Cantarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Una porra a la porra! ¡De hora! ¡Punto! ¡No, pinche juez! ¡Pinche chueco, joto! Pero tienes que contar la crónica. Estamos transmitiendo nuevamente, en este momento, como estoy manejando, el chofer, de lo cual estoy ocupando su lugar, que está grabando estos momentos desde la camioneta. ¡Salud! 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 ¡Banda, banda, banda, banda! ¡Banda, banda, banda! ¡Banda, banda, banda! Que yo decía antes que te quitan los putos, pinche chueco. ¡A ver, Renal! ¿Qué? A ver, ¿cómo te vas a hacer? Ernesto, unos comentarios, por favor, güey. los comentarios son buenos para la diarrea comenta por favor, que opinas de mi cumpleaños vamos a estar sacando cumpleaños de ranar hasta ahí me sorprendieron de mi cumpleaños me sorprendió que te compré un globo o un pastel gracias, gracias muy buen detalle muy buen detalle, muchas gracias a mis amigas a mis amigos, a mis compañeros y pues bueno, nos quedan todavía como unas 13 horas de viaje creo que traen a ellos suficiente armamento como para disfrutarlo y haremos que este viaje sea ameno gracias hasta ahí me tocó un premio tú me la de, un close up aquí a la paleta que me regalaron ahí está ahí está, la paleta que me regalaron ah, muy bien a mí se lo es una paleta pobre esponja pobre esponja pobre esponja vamos, canta el labero como dije él vive en la piña de bajo del mar pobre esponja pobre esponja pobre esponja pero yo no voy a dejar pero ya no voy a dejar oye, pero hay la decidimos que ya no es pobre esponja pero ya no hemos venido ahora vive en la paleta si él es un mensaje bueno si houses ESS veces eso